¿Qué es Codelco? Codelco es una empresa minera, principal productor de cobre a nivel mundial. Las operaciones mineras de Codelco están todas ubicadas en Chile. Sin embargo, Codelco tiene una red comercial y de apoyo que se distribuye a lo largo del mundo. Codelco, como empresa minera, el principal desafío que tiene es mantenerse competitiva. Cada día las características geológicas de la minería hacen que sea más difícil y que uno tenga que buscar formas distintas de operar en esta industria. Y en ese contexto las tecnologías de la información juegan un rol clave para nosotros. Los desarrollos futuros, los nuevos minerales que tiene Codelco, se sustentan en plataformas tecnológicas. Nosotros hemos visto en la virtualización un mundo de oportunidades, un mundo de oportunidades que nos permite concentrar servicios, que nos permite desde puntos distantes a la faena minera misma proveer una cantidad de servicios que antes teníamos que hacer en terreno. Hoy día los podemos concentrar y hacerlos de un solo lugar para toda la corporación. Y en ese contexto la virtualización es una de las tecnologías que hemos incorporado para efectivamente dotar a la empresa de procesos cada vez más digitales. Bueno, nosotros hicimos un análisis de mercado. Hicimos un análisis de mercado bastante exhaustivo. Vimos las distintas alternativas que había. Y en su minuto cuando tomamos la decisión, claramente Bingo apareció como líder en estos temas. Partimos con la idea de buscar sinergia y con la idea de ahorrar por la vía descentralizada. En el camino nos dimos cuenta que la virtualización, más allá de, si bien es cierto, produce esos gananciales, los genera, pero además la virtualización habilita formas distintas de organizar el área de TI. Entonces nosotros nos dimos cuenta en el camino que el incorporar a esta herramienta nos abría un mundo de posibilidades distinto hacia el área de TI. Pudimos en el caso de Coelco empezar a pensar en incorporar dentro del centro de procesamiento de datos también tecnología para gestionar los ambientes productivos de la corporación. Tenemos soluciones de operación a distancia de la faena minera que las teníamos muy distantes del centro de procesamiento de datos y hoy día las hemos integrado. Hay procesos que se están haciendo en cada una de las divisiones, en forma aislada, en forma remota, que con tecnologías como Cloud nosotros las podemos traer y centralizarlas en un lugar. El Cloud ofrece una forma distinta de pensar el negocio minero. Uno parte buscando los gananciales de la sinergia, pero en el andar uno va encontrando una serie de otros gananciales que al final es un tema que yo diría que no está todo descubierto hoy día. Nosotros hoy día estamos buscando, descubriendo formas distintas, pero seguramente en unos meses más vamos a estar identificando otros gananciales que podemos encontrar. Cuando nosotros seleccionamos Vingware era una oferta con algún nivel de incertidumbre, o sea, una elección con algún nivel de incertidumbre. Sin embargo, hicimos una apuesta y la apuesta que hicimos es que dentro del mundo de la virtualización Vingware se iba a consolidar como un actor clave. Hoy día eso es así y nos sentimos cómodos trabajando con Vingware. Sentimos que tenemos un buen socio.